Estamos llevando una pretemporada bastante fuerte que hasta ahora todo va muy bien, lastimosamente. Hay algunos compañeros que han estado lesionados, gracias a Dios no ha sido de mucha gravedad, pero todo muy bien y esperando estos 8 o 10 días que queden de pretemporada, seguir así y terminarlo de la mejor manera. Es empezarnos a conocer con los compañeros que han llegado de nuevo a reforzar el grupo, esa es la idea de empezar a saber las virtudes y cualidades de cada uno de ellos y que empecemos a ser un grupo fuerte y sólido para este primer torneo que se viene. Las más positivas, uno siempre llega a una institución y quiere lograr cosas importantes y ese es el deseo de mi persona. Creo que en lo grupal el grupo está trabajando muy bien y tienen en mente la misma cosa y eso es importante para el grupo, para la afición también, para la institución que quiere lograr muchas cosas este año, así que estamos en ese camino. Prepararnos para eso, obviamente que la preparación primaria es para los partidos del campeonato de la Copa Inca, pero nada, esos partidos de preparación van a servir para ir redactándonos, para ir conociendo un poco más como equipo y esperar obviamente que nos vaya bien principalmente en el campeonato. Un nuevo año, una nueva pretemporada, siempre se renuevan las energías, se ha quedado la base del grupo y con la inclusión de algunos compañeros hemos formado un buen equipo. Faltan todavía días para jugar ese partido de la presentación, antes tenemos una serie de amistosos, estamos en la mitad de la pretemporada, así que esforzamos al máximo para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Gracias por ver el video.